Continuamos con el eje que tiene el museo como objetivo, que es la capacitación y lo educativo. Y en esta ocasión estamos cerrando el taller de museos y escuelas, que tiene que ver con la vinculación y todas aquellas propuestas pedagógicas que pueden darse a través de esta conjunción, de este encuentro. También lo que podemos destacar es que estamos cerrando un taller, pero vamos camino a abrir otra nueva conferencia en Caleta Olivia, que se llama Museos y Escuelas en Ronda, que mañana a las 18 horas... Destaco esto porque sé que llegan también a toda la provincia de Santa Cruz y es importante, en el IPES Caleta Olivia se va a desarrollar la conferencia, es abierta a todo el público, para especialistas de museo, docentes, alumnos, para todos aquellos que quieran participar. Es una actividad que se hace desde la Dirección de Educación Superior. Y también está el taller, el día 24, también a las 18 horas, que es un taller que tiene como eje el patrimonio del museo del MAEN y un trabajo que hace materializar y un viaje de ida y vuelta entre lo que puede ser la pantalla y el arte en sí mismo. Terminando la jornada en Río Gallegos y bueno, preparándonos para Caleta Olivia. Y bueno, acá están ahora terminando como la actividad final del taller. La idea era que sea una propuesta teórico-práctica para que de alguna manera el museo y el ámbito de los docentes y de todos los que estudian en psicopedagogía o están trabajando con conceptos de aprendizaje y practican la docencia, bueno, podamos seguir reflexionando sobre, bueno, cómo aprendemos, cuánto de teoría, cuánto de práctica, un poco es esto lo que sucedió hoy en el taller. No sé si ya tienen cerradas las inscripciones allá, pero sé que la idea es que sí, que participen y que la verdad es que había un cupo bastante amplio, así que están todos invitados a participar. La conferencia igual es abierta y bueno, son un poco también los temas que trabajamos después en el taller. Así que bueno, una u otra de alguna manera van a tener acceso como a la propuesta que traje acá, invitada por el museo. Un taller intensivo y ayer, bueno, había sido la conferencia, entonces de alguna forma algunos vinieron a la conferencia que ya estaban anotados en el taller y bueno, ahí seguimos la charla sobre el aprendizaje, los museos, la colección del museo. Para mí creo que es algo muy interesante recalcar que, bueno, es el museo de arte que tiene, el Minicherry es el museo de arte que tiene la provincia y que creo que, bueno, tienen que aprovechar que tienen ese patrimonio y esa colección. Son todos los docentes de toda la provincia, así que bueno, en este caso caleta.